Cuando, cuando tú te vayas ¿Cuánto va a sufrir mi corazón? Cuando, cuando tú me dejes Y me quede bien solito sin tu amor Lloraré Cuando fieste en el cariño que me dice Y también Cuando no pueda tenerte ni ser Y lloraré por ti Negra santa lloraré Yo lloraré por ti Lloraré 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 Cuando tú te vayas Oigo una voz que me dice Me pregona aquí al oído Que voy a sufrir por ti Por eso mujer hermana desde ahora Yo te lo digo Lloraré 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 Cuando tú te vayas Ay, cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado Anda, vete de mirado Yo me quedaré llorando Lloraré 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 Cuando tú te vayas Hay que mírame Hay que mírame Hay que mírame Que voy a coger una borra Y en ese día No quiero saberte nada Ya tú verás Lloraré 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 Cuando tú te vayas Pero te miras Y esta vez no me eches la culpa a mí Porque yo no soy culpable Eso no sabe la gente Anda y vete Que se te hace tarde Lloraré Que mira, lloraré Oye Lloraré Ay, yo sufriré Lloraré Cuando tú te vayas Oye, mira No te vayas a olvidar Que contigo yo fui un niño chévere Por ti cortaba la caña Yo te tuve Te mantuve Tú lo sabes Lloraré 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 Cuando tú te vayas Andá, váy Andá, váy Tranquilita Yo me quedaré Llorando Pero me quedo Con esta casa El carro nuevo Oye y los chavos Del banco Lloraré 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 Cuando tú te vayas Lloraré 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 Gracias por ver el video.